¿Quiénes más te atacaron por terminar fueron los de la prensa deportiva? Bueno, mira, claro, tienen razón, o sea, la verdad es que uno como deportista tiene una responsabilidad. Mira, yo tenía un sueño, yo quería lograr algo histórico, yo quería lograr una calificación histórica para México en el cross country ski. Abrir una plaza que no existía y con esta, pues hombre, que sigan los mexicanos compitiendo en esta prueba. Pero que el deporte no es competir y terminar más allá de ganar o perder. Lo que pasa es que sí lo es para la mayoría de los mexicanos, para la mayoría de las gentes que amamos el deporte. Porque inclusive, te lo puedo decir, para muchos deportistas profesionales, cuando pasan su carrera profesional, el deporte es participar, es estar activo en el deporte. Entonces, pero bueno, lo que pasa es que los Juegos Olímpicos no son el escenario para nada más terminar, hay que competir. Y mira, está bien que critiquen. ¿Estás orgulloso de ti? Estoy súper orgulloso. ¿Cuánto empezaste? Hace un año, ¿no? Empecé, bueno, sí, hace un año en el cross country ski, pero en el deporte pues toda la vida, ¿no? ¿Hiciste tu sueño? Sí. Y además, con creces. ¿Qué compartes con la gente que está haciendo deporte? Que hay que echarle ganas, que hay que creérsela, que se pueden cumplir cualquier meta, lo que te propongas. Si lo haces con disciplina y estructura, puedes lograr lo que sea. ¿Por qué crees que los gobiernos en México no lo promueven tanto al deporte? Mira, es un poquito el tema de la cultura y el deporte, ¿no? Siempre vamos en el asiento de atrás. Cuando algo sobresale, lo apoyan. Si no sobresale, se queda atrás. El tema del deporte es que nos incomoda un poquitín, ¿no? Se gasta un poquitín de dinero, no siempre hay resultados, pero lo que no se dan cuenta es que sí, siempre hay resultados y siempre son positivos. Lo que pasa es que no son los que ellos quieren oír. ¿Piensas escribir tu historia? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué le dirías en este momento a los chavos que te están viendo? A los niños y niñas que están haciendo deporte, ¿qué les dices? Mira, pero es que el tema es que no nada más quiero hablar con los que están haciendo deporte. Mira, quiero hablar con los que no están haciendo deporte, quiero hablar con los que están pensando en... Oye, ahorita estás con un escritor fabuloso, tenemos aquí gente de ópera fabulosa, que se la crean. Que si quieren hacer algo, que ahorita mismo se pongan a investigar qué es lo que quieren hacer. Cómo pueden hacer lo que quieren hacer, que se paren y que le entren. Que dejen los teléfonos celulares, que se den cuenta lo maravilloso que es estar afuera y que se pongan a cantar, a bailar, a hacer deporte, a escribir un libro, a hacer algo. Perfectísimo. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estás aquí. Platicaremos frecuentemente, mi querido Germán. Qué placer estar aquí contigo. Estoy muy orgulloso como deportista que fui, de que hayas terminado la prueba. Bueno, sigue siendo, nunca terminas de ser deportista. Nunca, nunca. Gracias, Germán. Gracias, eh. Gracias por venir. Qué placer estar aquí. Esta es tu casa. Bueno. Gracias.